Hola, ¿qué tal todos y todas? Estaba recién mirando una de las tantas publicaciones sobre feminismo, contra feminismo. Era una foto de una chica y decía, yo soy vegana porque no como los embriones de un animal y apoya el aborto. Ese tipo de publicaciones que se ven mucho. Y estaba pensando que de repente me di cuenta que la Argentina se encuentra por este tema y ya había escrito, había hablado, había mencionado esto. Se encuentra en una posición de una bellísima y gran oportunidad de iniciar, de encender el fósforo en un lugar fuente, en el origen de lo que sería todo un desencadenamiento, un desenvolvimiento de nueva intelectualidad política verde, ecologista, humanista. Lo que queremos son gobiernos más inteligentes en el mundo. Y gobiernos que piensen en el ser humano, en las cosas que más importan como prioridad y que las pongan al centro del funcionamiento de las dinámicas y los mecanismos gubernamentales, como la salud, la distribución de la alimentación, la educación, para que la condición humana mejore en todos los países en el planeta. Y hay un amigo que habla de esto, le dio el nombre de ecocentrismo. Yo también he pensado cosas así, por ejemplo, que el socialismo o el comunismo inclusive hubiese funcionado si no se hubiese jamás obligado a nadie a entregar sus esfuerzos, a obligarlos a hacer nada, sino que hubiese estado basado en un amor que se educa, que se aprende, un movimiento cultural basado en la educación y la comprensión ecológica del hogar planetario, o sea, nuestra tierra, como prioridad para nuestro bienestar. Esto tiene que ver con una lógica de ordenamiento crítico, es donde lo que más nos debería importar es el contexto biológico al cual nacemos en este mundo y todas las fuerzas a las cuales nos venimos desafiados, gracias, poseendo, por fortuna, nuestra inteligencia, a diferencia de los animales que tienen que sucumbir a las enfermedades. Nosotros tenemos una inteligencia que nos permitiría de repente, en efecto, crear una especie de paraíso del mundo, porque tenemos la comprensión que lograría curar todas las enfermedades, bueno, además de los mecanismos, las ingenierías con las cuales podemos distribuir comida, construir puentes, transporte, tecnologías. Tenemos el regalo de evitar el sufrimiento, inclusive hasta el miedo a la muerte, si quisiésemos, o sea, que la muerte no fuese más una cosa terrible que nos intimida hacia el final de nuestra vida, sino que algo que tomamos en nuestras manos con nuestras ciencias. Y estaba pensando en la ironía de esta publicación. Porque sí, se podría fácilmente hacer un argumento que hasta podría callar mucha gente, pero no sé si tendría mucho, sería muy positivo o constructivo, porque si de repente se crea un argumento que dice las mismas, o sea, el principio de amar los seres vivientes, la libertad de los seres vivientes que está basado en respetar su forma orgánica, su libertad a la existencia, o sea, no matarlos, no usarlos para comida, no torturarlos, enjaularlos, todas las bellas ideas que están surgiendo en estos tiempos, de repente somos hipócritas ante la idea del aborto, que nunca no puede ser matar, aunque sea una vida en formación, es más que obstruir, es detener violentamente el proceso del desarrollo viviente, es matar. Entonces ahí, y se podría elaborar o decir con mucha gracia, de una manera que, ¿qué lograría? Sí que tuvieran que admitir que tiene razón este argumento ante lo que dicen algunas de estas mujeres. Pero, ¿qué lograría eso? Lograría que, como el ladrón que aprende a cuándo robar, a medida que la policía se pone más astuta, o sea, aprenderían a evitar ciertos argumentos que ya es lo que siempre ocurre cuando hay una controversia de movimientos intelectuales en la sociedad, evitan las cosas que se dan cuenta no pueden ganar el partido y continúan con otro sector que no está siendo desafiado para poder seguir adelante con sus ideas. Pero poniendo eso de lado, yo siempre pensé, en términos al amor por los animales, a libertar a los animales, a confrontar el tema del penitenciario, el sistema judicial, porque la redención natural es algo que existe. Hay la ciencia de la recuperación psicológica, la ciencia del recondicionamiento social, hay distintos tipos de programas que prueban en distintos países, habiendo empezado en Europa y Estados Unidos, probó un poquito, pero la verdad que en general es una sociedad que por un lado es mucho más liberal que la europea, pero por otro lado también va siempre a criticar más que la europea. Tiene esta dicotomía con Europa-Estados Unidos, que en algunas maneras parece ser más liberal, más exploratoria, y de otras maneras es más tradicionalmente primitiva, o sea, enseguida. Y entonces los sistemas de rehabilitación penitenciarios se trataron con los jóvenes, se pensaba que con los jóvenes había que tener más compasión, pero no tuvieron éxito, porque por la desesperación básicamente, la desesperación de querer no sufrir este desbalance violento que sufre, muchos piensan a causa del materialismo, que separa y distancia los extremos sociales, y como aumentó la criminalidad de una manera alevosa en la Argentina, después de que Menem privatizó todo, y de repente empezaron las propagandas de éxito, o sea, los celulares, las zapatillas, y entonces empezaron a crear ideas culturales del que puede tener toda esta hondada de la importación de la economía liberal, uy, se me escapó el nombre, no me acuerdo, y los que no. Entonces, yo veía la importancia de mantener el discurso del derecho y el amor por los animales, muy importante, como una antla o una roca, que nos mantenga siempre cuerdos, la vida hay que amarla porque es bella cuando vemos cómo está hecha, se sana, sola, que es una maravilla, vive, vuela, canta, y tratar de agarrarla, como el ser humano siempre quiere controlar con su inteligencia, doblar las cosas, forjarlas, inventarlas rígidas y geométricas, o reinventarlas rígidas y geométricas a través de su lógica, que el amor por los animales es importante preservar este grupo espiritual de gente en todos los países, porque algún día nos vamos a dar cuenta de la ironía y la hipocresía para que nos perdamos, porque lo que a veces parece es que el castigar la policía cada vez más armada, militarizada, con drones, inclusive la policía en Estados Unidos está enloqueciendo, la armaron con lo que les sobraba de las fuerzas armadas hace unos años, y claro, ahora si tienen, eso es lo que pasa con el arma, que una vez que se tiene, hay que justificar usarla, entonces esto le está pasando a Estados Unidos, es el productor más grande de herramientas de guerra y de tecnologías de guerra, y están ahí, tarde o temprano siempre alguien piensa que esto nos va a dar una oportunidad de usar estas nuevas armas, y lo mismo pasó con la policía, un hombre que se encerró en la casa, de repente aparecieron con tanques para sacarlo de la casa, y eso es lo que me daba miedo, que la idea, yo veía, que fueron pasando los años, como la idea de construir más cárceles, más policías, va a arreglar el problema, aumentaba, 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 y eso quiere decir que más se pierde de vista la inteligencia, la ciencia, que sabe que el ser humano tiene una manera de recuperarse, de darse cuenta de lo que hizo, de no querer esa vida, etcétera, todas las cosas que tienen que ver con la redención, y la rehabilitación de procesos naturales, que son al fin y al cabo, son procesos que existen, que se pueden identificar, encontrar, y fomentar, alimentar, conducir para que se fortalezcan y se desarrollen, y este, hoy, más que hace unos años atrás, cuando era más fuerte este tipo de pensamiento, estamos más atrasados, estamos más atrasados de ese tipo de pensamiento, y yo siempre pensé, que por eso era importante no olvidarnos, al menos lo que a veces parece ser casi infantil, o un poco inapropiado, tanto deshacerse por los animales, cuando hay chicos muriéndose de hambre, o sea, estas ironías se manifestaban, la ironía de matarnos por sacar a 40 mineros de abajo tierra, y todo el drama, y todo el mundo con las telecámaras, para salvar a estos niños en la cueva de Indonesia, o los mineros de Chile, y de cierta manera, hay cientos de gente, hoy en día, inocentes en la cárcel, probablemente 2.000, 3.000, 4.000, americanos que fueron erróneamente acusados, y están sufriendo la tortura psicopática, del sistema penitenciario americano, que adentro es otro mundo, adentro te torturan los pandilleros, te amenazan a muerte, vivís todo el día asustados, es un horror, es una tortura, las cárceles no solo en americana, yo esa conozco, pero me imagino que todas, más o menos grados, creo que quizás no sea tan extraña, y bizarramente psicopática, las cárceles en otros países, más cercanos al viejo mundo, de lo que es el modo estéril de ser tratado, pero bueno, entonces, me di cuenta que, bueno, en el orden, en otro orden crítico, hay distintas maneras de ordenar críticamente la jerarquía de orden o de importancia del ser humano, en algunas escalas empieza, primero el bebé, en otra escala, escala la mujer, en otra escala el hombre, que lidera, todo depende de lo que estemos hablando, y en cuanto a la preservación de la sobrevivencia más extrema, si todos nos estuviésemos ahogando, y hay que elegir de que sobreviva un hombre o una mujer embarazada, hay que elegir la mujer embarazada, porque puede tener un varón que después puede recomenzar la especie, aunque sea un poco, aquí no soy extraño, como idea eso, pero en el orden biológico, digamos, en ese tipo de orden crítico, la mujer es la, es la encomendada por la evolución a cuidar el fruto de la especie, y ocupa el primer lugar en ese, en ese tipo de ordenamiento, y, entonces, hay, resulta que es la mujer la que está, tan, solamente mujeres que están buscando que se pueda tener abortos sin preguntas, sin condicionar, básicamente es eso, o sea, además de los motivos, de las cosas que, que hablan, de que las violaciones, y que yo, los abortos clandestinos, todo para hacer, para traer una emocionalidad válida al argumento, lo real es lo que quieran, porque la mayoría de las chicas que están ahí, no son mujeres que han sufrido abortos, son chicas que, la mujer que ha pasado por el embarazo, ha tenido un niño, ha tenido un aborto, ha sufrido un golpe de maduración, bueno, en el caso de haber tenido un bebé, no es un golpe, pero, quiero decir, no son las que están ahí, super pasionalmente, casi caprichosas, gritando, insistiendo, queridas, en el, en el valor, de su argumento, convencidísimas, quiero decir, que se sienten como una seguridad, y es una seguridad que proviene de una construcción lógica, de una construcción de distintos valores, de individualismo, de ideologías que tienen que ver con el derecho del individuo, y un montón de cosas que han construido en estas últimas pocas generaciones, eso es un argumento que es civil, que es intelectual, ideológico, seguramente no es biológico, pero esa no quiere que andemos matando a nuestros propios bebés, pero en esa, en esa, en esa contradicción, que a menudo se ven publicadas en Facebook, en Internet, sin embargo, se encuentra la mujer argentina, en su mano, con un tema que el mundo todavía disgusta, por ejemplo, en los Estados Unidos, que fue el país, que lidera, que había liderado el aborto, ellos mismos ahora están diciendo, a ver, no, quizás no están, no teníamos razón, qué pasa, o sea, no se decide, no es estable, el aborto no es estable, no va a ser nunca estable, porque la naturaleza nunca va a dejar, siempre va a haber gente que se va a dar cuenta, no, no puede ser que una mujer agarre y le mienta al novio y vaya a ser un aborto, o no les importa a los dos si quedan embarazados, no, por total se puede hacer, no pueden ser que estas cosas sucedan en la sociedad y vuelve el tema del no al aborto, entonces se convierte en una pelea de sí o no, por eso yo argumentaba que lo importante es devolver el padre y la responsabilidad del padre a la situación, y responsabilizar más a ambos padres a que haya sucedido este embarazo y crear un montón de procesos y de requerimientos antes de llegar a un aborto que está atendido legalmente por la ley, por la infraestructura médica y todo, para que en el futuro se desarrollase una sociedad que no se la tomara tan fácil, que fuese más madura con respecto a su sexualidad, a la sexualidad de la especie, a la sexualidad que se comparte entre los dos, que no le pertenece a uno solo, y que volvamos a tener una sociedad más sabia, más cuerda, más sensata en este sentido, a través de devolver el padre al razonamiento legal de la situación de aborto o de embarazo no deseado, y sin embargo, bueno, vuelvo a lo que decía, que me parecía bastante increíble, o sea, como una oportunidad realmente que tiene la Argentina, para resolver el primer tema, como dije, en este caso en el orden se encuentra el primero en la mujer, o sea, que sería como algo que haría y podría liberar a los demás países, con la decisión bien hecha de resolver el tema del aborto de la manera correcta, y de repente cree empezar con ese primer grano de una inteligencia política humanista, ecologista, humanista biológica, yo le digo gaia humanista también, de razonamiento civil y político, que podrían ser, mayormente ese espacio está empezando a ser ocupado por los partidos verdes de los países, pero hay cosas que se contradicen, por ejemplo en esto, y lo mismo con la homosexualidad, la homosexualidad no es una de dos posibilidades para el varón o para la mujer, no es una opción de vida óptima o normal, que ofrece la naturaleza para la existencia de ningún ser, o sea, nosotros lo hemos caracterizado porque nunca hemos podido adueñarnos de la homosexualidad, de la homosexualidad humana, o sea, que se encuentra en la sexualidad del ser humano, no separa a los géneros, a la especie, en dos tipos, nunca lo hizo, lo que pasa es que para resolverlo como era tan difícil, siempre fue difícil, siempre fue una cosa que tenía un poco de miedo, de intimidación, de inseguridad, y generaba secretismo, y bueno, sin ponerme a hablar de eso ahora, también es una situación que es un comienzo que el humanismo biológico resolvería, aceptando que es simplemente algo que puede hacer la naturaleza, y que bueno, por ahí de repente que lo prueben todos, no es nada, no es que haga bien, pero tampoco es destructivo, y sin embargo, estar de acuerdo en que no es la expresión óptima de vida sexual para ningún ser, vivir en la homosexualidad, vivir homosexualmente, sino que si pudiésemos realmente hacer que funcionemos lo mejor y lo más óptimo que la naturaleza ha diseñado, seguramente será que nuestra sexualidad sea como ha sido diseñada por la evolución, entonces podemos ponernos de acuerdo que si hay que elegir un óptimo o lo mejor, lo más saludable 10 puntos que podamos ser perfectos según el diseño natural, seguramente es simplemente la sexualidad humana complementaria entre dos géneros, pero que pueda ocurrir la homosexualidad es algo que se le puede ocurrir de hacer, o puede de repente comenzar a ser interesante o atractivo por un montón de temas de desarrollo psicológicos, y bueno, todo esto que ya lo hemos empezado a estudiar, en realidad tiene también su lugar, nunca hemos sabido tratarlo con gracia, siempre, o sea, ya del momento que se habla de enfermedad o desbalance o desequilibrio, se está errando, porque en realidad la naturaleza recurre a la homosexualidad para satisfacer lo que la sociedad arruinó, en pocas palabras, o sea, lo que de chicos no nos, no nos, la sociedad en la que crecimos, sea por los efectos de los padres, de nuestros amigos, de nuestros hermanos o hermanas, o sea, por un condicionamiento cultural o social muy fuerte que nos invitó a probar, y después resulta que por los motivos que fuesen, continuamos en ese camino, a alguna gente se desarrolla más atracción, más necesidad de, de, ¿cómo se dice?, compensar por algo, sin entrar en todo un tema muy, muy interesante, muy amplio de psicología y sociología, no obstante, habría que darse cuenta, hay que dejar que, bueno, si el cuerpo está haciendo eso, es porque seguramente algo hizo la sociedad, o sus padres, o algo le pasó en la panza, o sea, no hay que culpar al individuo, o sea, que estamos muy lejos, siempre hemos estado lejos, de darnos cuenta que lo homosexual le ocurre a la especie humana, no le ocurre a un individuo, no es uno que tiene que estar castigado con resistir, ni con pecar, ni con liberarse tampoco, o sea, es un fenómeno que ocurre por temas de alimentación social, y también hay conocimientos que están empezando a ver, que también por algo que pasa hormonalmente, en la panza de la mamá, o si es, hay muchos estudios, de todas maneras, hay que comprender que le pasa al ser humano, cuando algo le pasa a alguien, esa persona no tiene la culpa de nada, simplemente salió con una necesidad de tal cosa, entonces, esa sabiduría no la tenemos, siempre nos quedamos en la separación, y porque siempre nos quedamos en la separación, creció el movimiento de afirmar los maltratados, los discriminados, los basureados, los que se sentían odiados, o que fuese, para salvar ese problema, para solucionar ese problema, pero en realidad es un problema de trato social, de violencia, de maldad, de tratar mal a algo que no se entendía, directamente tratarlo mal, en vez de tratar de comprenderlo, es el otro el problema, pero Estados Unidos nos encaminó, por el tema de crear una clase civil, por una cuestión de vocabulario, las palabras, las palabras fueron lo que crearon, le dieron forma a la sociedad, porque al decir que los homosexuales fuesen protegidos, para que el homosexual, o el gay, tenga derechos, se empieza a crear una forma de género, con el lenguaje, claro, el lenguaje de repente, para si quiere ser cierto, encuentra un poco difícil, tener que decir siempre, para los que tienen la necesidad, de comportarse homosexualmente, o para los que están atraídos, o necesitan, o buscan el amor de un hombre, o lo que fuese, en vez de decir, ser homosexual, una gramática que indica ser homosexual, o sea, es un requisito, que habría que hacerle a todos, para que luego no se forme, mal, la comprensión de la estructura social, como ahora que pensamos, que algunos nacen, y terminamos con cantores, que dicen, Dios me hizo de esta manera, y déjame que haga lo que quiera, porque yo soy así, entonces ya nos convertimos más brutos, con respecto a nuestra propia sexualidad humana, no entendemos más, por qué le ocurre, la homosexualidad a la especie, y lo más trágico es, que si volviésemos, a una inteligencia científica, que comprende por qué le sucede, la homosexualidad a la especie, también de repente tendríamos motivo, para darnos cuenta, dónde están, las maneras en que nos lastimamos, o sea, nos quitamos, o sea, nos criamos mal, como seres humanos, las maneras en que, trabajamos y nos relacionamos a la familia, la mentalidad que tenemos, hacia el dinero, hacia la funcionalidad, de la gente, un poco difícil de explicar, pero, al comprender por qué, qué es lo que da, qué es lo que hace, que se desarrolle un deseo, por la homosexualidad, en el ámbito psicológico, sociológico, también, comprenderíamos, dónde es que nos estamos, no tratando, suficientemente bien, humanamente hablando, sean lo que sea, sean las cosas que pensamos, en cuanto a valores en la familia, o sea, como nos trata el Estado, quizás, como nos trata el Estado, como nos tratamos nosotros, en las infraestructuras de trabajo, institucionalidades, distintas de la civilización, y nos daríamos cuenta, que es lo, cuáles son las cosas, que están causando, la, el crecimiento de la homosexualidad, en la especie, y esto es, algo que nos estamos, perdiendo, un potencial, que nos estamos perdiendo, y explotar, porque, hemos decidido, que es un problema, que es lo que ocurre, y nosotras, dividimos, la especie, en los que son, y los que no son, y tenemos que tratar bien, a los que son, y, no, cuestionamos más, de dónde viene, siempre está constante, constante, vuelve a, a haber un pedido, de que yo no quiero, que mis chicos, estén, después, a estos, o sea, este constante pedido, del otro lado, que no aceptó, el condicionamiento social, de que hay un género, llamado homosexual, sigue siendo sincero, y cierto, a sus, a sus intuiciones, y bueno, ni hablar de los países, que, no, siguen pensando, o sea, se van, para el otro extremo, ignorante, que hay que castigar, y hay que, son culpables, los individuos, y hay que colgarlos, o sea, no, ellos, mucho menos, se ven, como los causantes, sociales, del, la, del crecimiento, de la homosexualidad, en sus propias sociedades, mucho menos, que nosotros, pero, sin embargo, están bien fuertes, en esa parte, quedó chiquita, quedó chiquito, su lado intuitivo, eh, bueno, entonces, ¿qué veo? veo un, eh, una, una unificación, de los, los argumentos, bien centrados, y equilibrados, que incluyen a todo, porque eso es lo que es un argumento, una comprensión equilibrada, y bien centrada, es la que comprende, por qué, están esos diciendo que no, y por qué, están esos diciendo que sí, y por qué, estos prefieren callarse, y explican todo, eso, es, la comprensión centrada, y balanceada, de lo que sea, y la comprensión central, y balanceada, de lo que sea, en cuanto al aborto, y a la homosexualidad, se empiezan a juntar, ambos, en el humanismo biológico, en la comprensión, de cómo funciona la vida, en realidad, eh, con la idea, de hacer instituciones, que nos apoyen, no que nos peleen, o que nos obliguen a hacer, o no hacer cosas, sino que, a fomentar, que, el ser humano, se realice, naturalmente, en sus modos, lo más, óptimamente, y lo mejor apoyado posible, para, las cosas mejores, para sus mejores potenciales, o sea, que la institucionalidad, tendría que apoyar, nuestra capacidad, la redención natural, o la sanación, o la recuperación, de las cosas, que, que terminan causando, necesidad de, de afligir la sociedad, o afligirnos a nosotros, guerras, homosexualidad, aborto, todas las cosas, en que nos atacamos, o, 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 queremos, vivir gritando, está mal, y yo estoy más cómodo, si me dejas de esta manera, porque hay algo que, me duele, entonces, estoy bien, si me dejas acá, con este dolor, con este grito, así me siento, que por lo menos, me puedo parar, en mis dos pies, y continuar a gritar, que me duele, es una interpretación un poco espiritual de condiciones sociales, pero bueno, la idea óptima sería que la institucionalidad no se conforme a las inadecuacias o los errores sociales del hombre, sino que comprenda su forma, comprenda dónde se encuentra la sanación de cada sector, de lo que sea, estamos hablando de la sexualidad humana, del embarazo, del liderazgo masculino, porque también el liderazgo masculino, el papel del varón en la sociedad ya no es nada, ahora todo es el poder de los artefactos, del dinero, de las corporaciones o de la gente muy muy importante, y el hombre ya no se junta más con otros hombres en la sociedad, entonces hay muchos problemas sociales que tienen que ver con la debilitación, todo lo que vemos, hombres que buscan solo emborracharse, pues no saben cómo hablar con la mujer, la mujer los patea, entonces en vez de volver a algo que es una comprensión más alta de su ser masculino, que da fuerza como para alzarse inmediatamente, estaban en realidad agarrados, dependiendo de esa mujer y cuando esa mujer no los quiere más o los deja, van a agarrar la botella o se drogan, o sea, bueno, nunca, hay muchos problemas en la sociedad del alcoholismo, es un problema de la insignificancia, vos ves muchos hombres que cuando se emborrachan y hablan y dicen sus cosas, te das cuenta que se sienten que la vida, ellos se sienten que la vida los pio por descartados, y eso, ¿quién hizo eso?, nosotros, nuestra manera de creer, de construir o de armar todos los valores que resultaron en nuestra sociedad occidental, el individuo no es el culpable, nosotros somos primero colectividad, y cuando algo no va bien, buscamos a los demás para volvernos a juntar a nuestra forma social, la forma social colectiva es la forma natural, la óptima forma del diseño evolutivo, y este, pero si enseñamos valores tipo, cada uno, o sea, tiene que contar consigo mismo, y no podemos resolver los problemas de otra persona, o sea, este tipo de cosas que se escuchan comúnmente, son todas pequeñas ideas, ideas, que han armado la manera en que pensamos y somos como occidentales, y el resultado es, todos los problemas que tenemos, vienen por la forma que le hemos dado a la civilización, hay un problema de juzgar también, porque lo más difícil es comprender los mexicanismos que fracasan de nuestro diseño en la civilización, es lo más difícil, lo más complicado, como decirle a alguien que está viviendo, está buscando vivir homosexualmente, busca homosexualidad homosexual en vez de llamarlo gay, basta, de la misma manera, la civilización es lo difícil, comprender un contexto social, colectivo, cultural, por qué le pasa cada cosa que le pasa al individuo, juzgamos y también de ahí o creamos las religiones, o las religiones mismas perpetúan la condena, hay uno que es culpable ante los demás que no son culpables, entonces nuestra mente siempre va a pensar que siempre hay uno que se equivoca, que nació torcido, que es culpar de todo, y así condenamos a la gente, y el sistema judiciario es una de las cosas más injustas de la civilización humana, porque básicamente una persona crece según lo que la educan a creer, o la tratan, o la manera en que reacciona según fue tratada en el hogar, de niño, de grande, y después, ¿qué hacemos? Bueno, termina haciendo cosas terribles, pero deberíamos asumir que es el producto de nuestra sociedad, y no pensar que hay que castigar a esa persona con años en la cárcel, es muy barbárica, la idea de la cárcel es barbárica, no cambiamos nada, tendremos celulares, pero seguimos estando en la edad de las cavernas, pensando que hay que pegarle en la cabeza al que no hace lo que querés, en vez de hablarnos, comprender, educarnos, entender, o sea que, bueno, eso nomás quería decir, entonces, básicamente creo que la Argentina tiene una gran oportunidad en este momento, en el punto del principio, que es el aborto de la mujer, hacer una oportunidad que nazca en ese punto, quizás los primeros principios de una nueva inteligencia civil, que no solamente resuelve el aborto, pero cuyo tipo de pensamiento da principio a otras cosas que van a provocar cambio, van a traer cambio, cuestionamiento, reanálisis, reanálisis de cosas que pensamos que de repente esta otra manera más completa, más balanceada de comprender, empezando por el aborto, o por los embarazos no deseados, podría traer, podría traer, podría, o sea, cada vez que un país vuelve a despertar el tema del aborto, tiene una oportunidad de nacer el aborto, la homosexualidad, que es eso, la idea del divorcio también es un punto de principio, que el Estado vea al niño como el propósito del matrimonio, porque si el Estado, y eso quiere decir la inteligencia civil, comprendería que, o la sociedad, la inteligencia, los movimientos sociales, y a lo que lleva en cuanto a leyes y aparición de formas culturales de una sociedad, diría que todo lo biológico, lo hormonal, lo neurológico, que viene, ¿cómo se dice?, excitado en la relación sexual de un hombre y la mujer, tiene que ver con la creación de ese niño, entonces, el Estado, por lo tanto, limitando, digamos, apoyando a que hagan lo mejor que puede y que sabe hacer el hombre para sí mismo, construía un esquema legal que estructura el matrimonio alrededor de, si se quiere tener un niño, quizás, si no se quiere, para dar una idea, para estimular un poquito la fantasía y la imaginación, si no se quiere tener un niño, no habría matrimonio, o sea, el matrimonio es para cuando una pareja, entonces, se presenta dentro del Estado para el casamiento civil, ¿no es cierto?, queremos tener un niño, bueno, muy bien, los casamos, qué sé yo, por ejemplo, si pasan 10 años y el niño, ¿dónde está?, el Estado no, porque ese es el motivo por el cual el Estado reconoce la unión, y en el caso de un divorcio, como el niño siempre fue el propósito del matrimonio, la configuración estructural del divorcio tendría que ver con que esos dos padres estén siempre incondicionalmente al niño disponibles, si se odian y no se pueden ver y absolutamente tienen que estar en casas separadas, bueno, de todas maneras igual, iguales y con el mismo deber, responsabilidad, e influencia o aporte hacia todos los aspectos del crecimiento de ese niño, alimentación, educación, hogar, y no dando dinero, sino que literalmente, por ejemplo, si se tiene que mudar uno o los dos, o sea, tiene, el padre o la madre tiene que ser parte de ese contrato de alquiler porque es donde va a vivir el niño, aunque no vivan juntos, es para dar, para estimular un poquito la imaginación, o sea, reconfigurar todo a manera de que aún cuando los padres se dan cuenta que no quieren estar más juntos y no hay manera que se pueda obligar a la gente a amar, aunque podemos siempre amar, quizás, aunque podamos amar siempre a una media hasta un cierto punto, voluntariamente, es pasado a un cierto punto cuando se convierte en obligación y los niños son responsabilidad y obligación, ya no queremos, eso nos empuja a querer alejarnos, ¿no? porque a veces niños, lamentablemente, tener niños en la pareja que no se tenía que tratar, hacen eso, causan a que haga más fricción y ganas de alejarse, en vez de manejar la cosa con más maniobrabilidad. Entonces, de todas maneras, el Estado estaría organizando, estaría la ley, organizaría el divorcio de una manera que tenga que ver siempre con una presencia idéntica, si refirió al hogar, refirió a la educación, refirió a todo, o sea, quiere decir que si hay que cambiar de escuela, siempre los dos tienen que tener que ver con eso, cualquiera de los dos pueden indicar qué es lo que quiere que coman o no coman, los amigos que quiere que tengan, todas esas cosas tienen que ser observadas por el Estado, apropiado a la edad, obviamente, apropiado a la edad, que actualmente ningún país hace eso en realidad, porque lo que hacen los países hoy es favorecer a las mujeres, creo que en el mundo islámico quizás es al contrario, es una mezcla, algo así creo, más o menos algo vi una vez, pero de la manera que lo hacemos en Occidente es conduciente a que tranquilamente el padre pueda mandar dinero y no hay nadie, el Estado no espera de él que se haga responsable, espera que un padre, entonces tienen que elegir la tutela, y ahí ya empiezan las separaciones, quien tiene los chicos, un Estado humano o orgánico no separaría nunca a los padres de los hijos, sino que el matrimonio solo sería valedero, o sea, la estructura de divorcio sería parte de un matrimonio en cuanto concierne al Estado, la estructura legal, o sin divorcio, sino que los chicos tengan, bueno, una emancipación, que sería esa edad, y esa edad también en el gobierno, en un gobierno humano biológico sería, establecía distintamente, te la diría tu doctor, tu doctor te estaría viendo como tú vas desarrollando, y cuando empezás una cierta fase, oficialmente dice, entró en la pubertad, te da 3 o 4 o 5 años, o lo que fuese, y al final de esos 5 años, el doctor te da certificado de adulto, quiere decir que cada individuo tendría, su certificado de adulto, le llegaría, qué sé yo, un 11 de marzo, un 7 de agosto, de otro año, cuando tenía 21, quizás, hasta que uno tuvo 21, no le dieron, hasta que uno tuvo, a otro se lo dieron temprano, a los 17, entonces con eso después, si vas a sacar la patente, etcétera, etcétera, o sea que, el humanismo biológico, el gaiohumanismo, reestructuraría la manera de comprender, el papel, y la función, de la ley, estaría siempre pensando en la forma, y eso quiere decir también la redención, o sea la recuperación, que es darse cuenta por qué la persona criminal, entre comillas, hace lo que hace, y habría una sociedad, no digo que el Estado solo puede hacer todo, pero el Estado estaría configurado, legalmente o institucionalmente, a manera que termine generando una sociedad que está portada a tener todo ese tipo de estructura, y de pensar también, porque la gente termina pensando según, según el hablar de las cosas que importan, y las noticias, terminan hablando, terminan siendo las conversaciones, y los valores, se establecen ahí adentro, pero bueno, entonces nada, esto no es, hasta ahí quería llegar con esto, y, por eso, realmente creo que, creo que, veo algo, me da mucha, me entusiasma, me gustaría ver, que la Argentina, de repente se dice cuenta, paren, paren, estamos, nos hemos enloquecido, pero sin embargo, estamos acá con una de las cosas más importantes a la vida, y, quítate, si, en vez de, de pensar solo legalizar, o no legalizar, o prohibir, o legalizar, y quedarnos ahí, decimos, para que, suceda menos, la instancia en que una mujer recurra al aborto, vamos a solucionar la situación del embarazo de esta manera, para comenzar a crear una sociedad más responsable, sin necesidad del Estado, que proteja a una persona que mate su propio feto, o sea, yo no sé, si lo piensan, si lo piensan un poco, bueno, y, y, y eso sería, de repente hacer una, una sociedad que, un Estado, que dice, bueno, si, necesitan el sistema sanitario, que el Estado, provee para todos, nosotros requerimos, que sea quien sea el Padre, sea presente, ante esta situación, sea un chico que conoció un verano, ni sabe ni siquiera dónde vive, de alguna manera, es, lo, lo más importante, la mujer ya está ahí, está parada delante, es que ahora se traiga a ese varón, a, la, delante, lo que sea, la atención médica, todo, la decisión de aborto, inclusive, inclusive, un requerimiento, quizás, que los, los padres, si es menor, la chica, que, sepan, quién es el padre, o sea, que los cuatro, estén envueltos, los dos, los dos padres, y los dos padres, y el hombre y la mujer, ante un asesor, que, el Estado, requiera esta situación, no para, eh, que se meta, en permitir, o no permitir, pero, si lo va a facilitar, médicamente, y legalmente, el aborto, esto, es lo que, el esquema, que presenta, eh, las instituciones, del país, y yo creo que eso, haría, que, bueno, que, cuando tiene que haber un aborto, pueda haber todavía, que es lo que están pidiendo, ¿no? Que pueda ser legal, y, médicamente asistido, por el Estado, claro, habría, todo un nuevo procedimiento, tendría, y así es, eso es lo que hay que, o sea, hay que cambiar las cosas, para mejor, no dejarnos, o sea, si un chico te dice, yo quiero comer caramelo, no quiero comer, no quiero almorzar, quiero caramelo, quiero caramelo, no, tenés que no, dar el caramelo, y darle algo, que sea bueno, que tenga que ver, con que necesita azúcar, y que a la vez, se lo haga, empezar a olvidar del azúcar, y a comer bien, o sea, hay que subirse los pantalones, como decían los abuelos, y sin embargo, hacer un aborto legal, eso es lo que yo creo, y al, y al, y al, volver el padre, a la situación, comenzaríamos a hablar, de la especie unida, de la especie, que hace todo, que son dos géneros, un solo ser, un solo ser, que tiene un hijo, y por lo tanto, se separa, bueno, hay que, nuevamente, hacer para el hombre, y para la mujer, pero, hay que pensar en términos, no combatiente, ya naturalmente, no tenemos escapatoria, la tierra, la evolución, somos la misma especie, somos el mismo ser, es casi, tontamente, antiredundante, armar discursos, de, machismo, patriarcado, patriarcado, feminista, hombre, mujer, no, tendremos que interesarnos, por cómo somos, cómo nos complementamos, cómo somos, tendremos que, tendremos que estar, sabiendo mejor, cómo hablar del otro, con más conocimiento, y más profundidad, y más maravillados, por cómo la naturaleza, hizo de manera, que nos atraigamos, tengamos una, una complementación, que nos hace, sentir que, estamos descubriendo, algo nuevo, en el otro, y a la vez, no nos permite, del todo, ser iguales, idénticos, sino que hay una, complementación, de atracción, y, y constante separación, que nunca se separa, o sea, hay un, es un lugar, maravilloso, la complementación, de los dos géneros, porque de alguna manera, la naturaleza nos hizo, para que, hay veces, que hay hombres y mujeres, los hombres y las mujeres, a veces dicen, no, no lo soporto más, no quiero estar, esto, quiero estar, quiero estar solo, con las chicas, o quiero estar solo, con los varones, con mis amigos, y, y, o no, te reís, o te parece ridículo, o te parece tonto, o inadecuado, o menos capaz, el otro género, hay como algo, que también nos empuja, a separarnos, y esta simultánea, simultánea, una atracción, y repelación, fundida, en una sola relación, complementaria, es una maravilla, tendríamos que estar fascinados, explorar, cómo es que, cómo es uno, y cómo es el otro, hay, porque cuando, ahí es cuando, nos estamos atraídos, y ahí es cuando, no queremos saber del otro, todo para que, se pueda seguir generando, la especie, para generar la evolución, para que la próxima copia, sea, tenga un poder, hay, cómo se dice, de propulsión, independiente, o sea, que para que el próximo, pueda salir un poco distinto, al anterior, existe, esta, este sistema, natural, biológico, de simultánea, atracción, indespegable, y, repulsión, que no se, no se separa nunca, o sea, eso que es la complementación, entre los géneros, es lo que hace posible, que pueda seguir, cambiando, y evolucionando, la especie, es una maravilla, es una maravilla, y estamos, encajados, con juzgar, y obligar, forjar, ideologías, y decir al otro, lo que tiene que hacer, y castigarlo, por lo que no, por lo que hace, o por lo que no hace, no, realmente estamos, totalmente, desenamorados, de nosotros mismos, como especie, tenemos que volver, y, y este lugar, es un buen lugar, la, para el argentino, yo creo, que se lo ve como una oportunidad, bueno, gracias.